Hola a todos, muy buenas tardes, queridos, queridos amigos, querido coro. Aquí estamos bien en Talca, en horario, digamos, en el que estaríamos empezando el ensayo. No sé si voy a poder mandar este videíto, no sé si me va a resultar, porque estoy probando tecnologías. Entonces, hoy día me compré un computador, porque voy a tener que trabajar también desde acá, pero una de las razones también es poder hacer estos videítos y que podamos estar en contacto en algunos momentos, que son como nuestros momentos de unión y de encuentro, ¿no? Entonces, le damos si nos resulta, yo se los voy a mandar un videíto y después les voy mandando otros con otros contenidos. Hoy día estamos con la noticia esta de que se oficializa la larga y de la espera, ¿no? Si bien yo personalmente yo sabía que esto iba a pasar, yo creo que todos sabíamos, igual se vuelve un asunto... A mí se me hizo saber, así constatar que era oficial, que oficialmente estamos en un encierro más largo. Bueno, aparte de toda la paciencia que yo sé que nos vamos dando a la vez por el otro chat, que nos vamos comunicando, yo sé que también hay personas que se están juntando, o sea, no juntando, pero haciendo estas reuniones como reuniones virtuales que son bien entretenidas también. También está la plataforma Zoom, también podríamos trabajar desde ahí si quisiera. Bueno, yo la estoy implementando, medio probando así, también viendo si resulta, ¿no? Porque para eso necesitamos... Pero podemos ir viendo si podemos ampliarla porque para eso necesitamos los correos, creo, para el Zoom. Bueno, voy a probar si resulta este primer videíto y empezamos una vocalización y un trabajito como yo les había dicho, ¿ya? Voy a ver si me resulta.